Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Llevaron a la vagabunda sucia detrás de la esquina del hospital de maternidad y la dejaron allí con contracciones y cuando de repente apareció su marido, todos se quedaron boquiabiertos. ¿Están completamente locos trayendo a esa escoria aquí? Leonardo Ramírez, el administrador del hospital de maternidad de Negrados 13, frunció el ceño y escupió al suelo, subrayando con este gesto su actitud hacia lo sucedido. Y lo que sucedió fue que, al final de su turno, trajeron a otra parturienta. Un vientre enorme, como si estuviera esperando al menos trillizos, sobresalía sobre la figura extendida de la mujer, cubierto con algunos trapos rasgados y manchados de toda clase de suciedad. Era difícil determinar la edad de esta mujer a simple vista. Podría tener tanto 30 como 50 años. Y a juzgar por los rasgos hinchados y desdibujados de su rostro, era una de esas futuras madres que ignoran por completo las recomendaciones de los médicos sobre un estilo de vida saludable. El olor acre y penetrante que emanaba de ese ser hizo que Laura Romero, una joven enfermera, comenzara a toser por un ataque de náuseas. Lo siento, Leonardo, susurró Laura, la trajeron y se fueron de inmediato. Solo dijeron que recibieron una llamada desde un vertedero, que los vagabundos se pelearon y cuando llegaron allí, no había nadie, solo ella tirada. Dijeron que no dijo ni una palabra sobre sí misma. Buscaron documentos en sus bolsillos, pero... El administrador esbozó una sonrisa sombría. Los paramédicos simplemente estaban haciendo su trabajo, respondieron a la llamada, encontraron a una persona que necesitaba atención médica y la llevaron al hospital más cercano y apropiado, por así decirlo, para sus necesidades. Llamaron a alguien del personal para ayudar y ese alguien resultó ser Laura. Luego, con la ayuda de la enfermera, descargaron el cuerpo no identificado, que gemía y murmuraba algo, como en un delirio, en una camilla en la sala de recepción y se fueron. Y ahora, ¿qué se suponía que debían hacer con este desastre? Teóricamente, este desastre debía ser llevado a una sala, limpiado un poco, examinado rápidamente y, muy probablemente, trasladado al paritorio. Pero a Leonardo Ramírez no le convenía en absoluto ese escenario. Había tres razones para ello. Primero, Leonardo no soportaba a los vagabundos, alcohólicos y otros elementos antisociales, y segundo y tercero, estas razones repetían y multiplicaban la primera. No, negó con la cabeza el hombre, no va a dar a luz en mi hospital. Tómala de las manos, yo de los pies sí. ¿Cómo que de las manos y los pies? Laura abrió los ojos de par en par. En el sentido de que no va a arruinarme todo aquí, explicó Leonardo lentamente, con una entonación que sugería que era peligroso contradecirle. Pero, ¿cómo es posible? Laura casi se agarró el pecho, porque por su juventud y naturaleza era muy impresionable. Está teniendo contracciones. Mírelo usted mismo. No me importa, Leonardo prácticamente agarró a la joven enfermera por los pliegues de su bata, la atrajó hacia él y le gruñó en su carita. ¿Crees que quiero que se propague una infección por todo el hospital por su culpa? ¿O que se lance contra otras madres en un ataque de delirio? ¿O que muera aquí y yo tenga que enfrentarme a los problemas después? Dije que no, la sacamos. Luego diremos que la recibimos, pero que se negó y se fue sola. ¿Entendido? Se fue sola y es su culpa. Vamos, tómala. Leonardo Ramírez, Laura temía al administrador, como muchos otros miembros del personal del hospital de maternidad en Egrados 13, pero aún así se resistía a tal crueldad, ¿cómo puede hacerlo? Es un ser humano vivo. Te voy a despedir, sonrió o, más bien, mostró los dientes Ramírez. No podrás encontrar trabajo ni como limpiadora en ninguna clínica. ¿Qué quieres ser la culpable? Lo arreglaré, te lo mostraré. Y la medicina, ya no conseguiré más medicinas para tu madre, de repente entrecerró los ojos con una expresión muy poco amigable. ¿Crees que aguantará mucho sin ellas? Laura se quedó petrificada. Era una chica valiente y defensora de la justicia y el bien, pero la última amenaza fue un golpe directo. No, por favor, susurró la enfermera con una voz apagada, haré todo lo que usted diga. Muy bien, la soltó Ramírez. Vamos, sáquela rápido antes de que haya demasiados ojos curiosos. Menos mal que el otoño ha sido sorprendentemente cálido y la pobre mujer al menos no corre el riesgo de resfriarse, pensó Laura mientras, con esfuerzo por el peso, ayudaba a su jefe a arrastrar el cuerpo semiconsciente de la vagabunda fuera. Sí, claro, su mente le sugirió, es bueno que el otoño sea cálido, porque en todo lo demás es completamente seguro, natural e incluso beneficioso que una parturienta se quede sin supervisión detrás del hospital, en un montón de hojas caídas. Esa es una buena cama, por así decirlo. ¿Por qué no? Se dice que las pobres daban a luz en los campos antes y, de alguna manera, se las arreglaban, sobrevivían. Al parecer. Laura había leído y oído algo al respecto. Soy un monstruo, pensó la joven, mirando a la pobre mujer que ahora yacía con los brazos y piernas extendidos, como un insecto gigante volteado sobre su espalda. —¿Qué haces ahí parada? —¿Ya terminaste con todos tus deberes? —La llamó Ramírez. —No, tragó saliva con dificultad la enfermera. —Lo siento, ya voy. —Y recuerda, ni una palabra de más a nadie, agregó, mirándola severamente. —Vaya día. —Bueno, me voy a casa. —Por fin. Y el administrador, metiendo las manos en los bolsillos de su impecable bata blanca, se alejó por los pasillos del hospital. Laura se permitió sollozar en silencio cuando Ramírez desapareció. —¿Qué han hecho? —¿Qué he hecho? Laura no era una médica de verdad, pero tenía una idea de lo que implicaba un parto y calculó que podría pasar muy poco tiempo antes de que el bebé naciera, lo que significaba que tenía que hacer algo, y rápido. Sí, le prometió al jefe que simplemente se desharían de la vagabunda, pero su determinación sin corazón solo duró lo suficiente como para arrastrar a la pobre mujer hasta el patio trasero del hospital. Y ahora Laura comprendía, con toda su cabeza y corazón, que era impensable. Quienquiera que fuera esta desafortunada mujer, al fin y al cabo, era un ser humano, y eso significaba que merecía ayuda en su situación y, en general, siempre. Un día, Laura estaba viendo un video donde contaban la historia de un perro herido que apareció en un hospital para personas. No lo echaron, sino que lo calentaron y lo curaron. ¿Acaso esta pobre criatura sin hogar no merece al menos eso? ¿No puede esperar una pizca de misericordia? Solo había un gran problema, Laura no tenía idea de qué podía hacer en esta situación, porque en la maternidad número 13, Ramírez, sin exagerar, lo era todo. Tenía a todos bajo control. Sin embargo, al reflexionar lógicamente, Laura entendía que entre el personal, por supuesto, debían haber personas compasivas a quienes no les importaría la opinión de Ramírez, ya que se trataba de salvar una vida humana, de traer a un bebé al mundo. Pero, teóricamente, Ramírez podría hacerle pasar un mal rato, tal como ya le había amenazado varias veces. O sí, otros son una cosa, pero Laura misma era algo completamente diferente. Ella estaba atrapada en sus garras y no había forma de escapar. Y ella, para su propia desesperación, lo entendía demasiado bien. Con un suspiro, la joven miró el reloj en la pared. Llevaba 15 minutos parada como una estatua y tenía que tomar una decisión lo antes posible. Está bien, exhaló Laura, finalmente decidiendo qué hacer a continuación y reuniendo sus fuerzas mentales. Entonces, solo queda Lidia Santana. Y la joven, sin perder un segundo más, corrió al segundo piso en busca de ayuda. Un chef en una maternidad no es gran cosa, pensarían muchos, comparando sus responsabilidades con las tareas complejas que los obstetras, anestesiólogos y otros empleados del principal hospital de maternidad resuelven a diario. Pero Lidia Santana nunca se lamentó por trabajar solo en la cocina. Ja, solo la cocina. Sabía mejor que nadie lo importante que era la alimentación para las futuras y nuevas mamás y lo difícil que era proporcionarles todos los nutrientes necesarios de manera que fuera satisfactorio, sabroso para las madres y que no molestara los estómagos de los bebés que estaban conectados a sus madres a través de la leche. Sus colegas bromeaban a veces, pero en voz baja y a sus espaldas, diciendo que Lidia Santana había logrado tanto y era tan dedicada a su trabajo solo porque había quedado soltera. Por eso había volcado toda su experiencia amorosa no gastada en la cocina. Y por eso su carácter era tan difícil. Buenas tardes, mis queridas, podía de repente asomarse a la habitación de las mamás. Por supuesto, según las normas hospitalarias, Lidia no tenía que hacer rondas, pero a veces no le importaban mucho las reglas porque estaba convencida de que era su deber supervisar la alimentación de todas sus pacientes. ¿Y cómo podría hacerlo si no verificaba de vez en cuando si tenían algo prohibido en sus refrigeradores o mesitas de noche? Y hoy la captura fue abundante, dos barras de salchicha ahumada, pepinillos, una tarta con crema de mantequilla, naranjas, una barra de chocolate a medio comer y un tarro de crema espesa de granja. ¿Qué está pasando? Susurró una de las mamás, Lucía, a su compañera de cuarto. Ella estaba en la maternidad número 13 para mantener su embarazo y le quedaban unas dos semanas para dar a luz. ¿Tienen los médicos derecho a hurgar en nuestras cosas personales así? No es médico, es la cocinera principal, le respondió Margarita en susurros, una mamá con experiencia que acababa de dar a luz a su cuarto hijo y nuevamente una niña. ¿La cocinera? Se sorprendió Lucía. ¿Y con qué derecho? Y antes de que su compañera de habitación, más experimentada en cuanto a las reglas del lugar, pudiera detenerla, la joven mujer se lanzó a salvar sus golosinas. Vamos, devuélvamelo. Le arrancó literalmente de las manos a Lidia la salchicha y el chocolate. Esto es mío. En la habitación cayó un silencio significativo. Parecía que el aire se había vuelto denso y se percibía una tensión parecida a la que se siente antes de una tormenta. Ah, tuyo, ¿dices? Entrecerró los ojos la reina de la cocina. Ya veo. Y Lidia se lanzó a dar un discurso que dejó a las madres boquiabiertas. Regañó a Lucía como si fuera una niña pequeña. Le dio toda una lección sobre lo perjudiciales que son los embutidos comerciales, así como el chocolate, para una futura madre que, además, tiene problemas de salud. Sí, Lidia estaba lejos de las fichas médicas de los pacientes, pero estaba bien informada sobre muchas de ellas porque sabía cómo recoger chismes y rumores sobre todo y todos. En resumen, la chef se desahogó, y luego. Gracias por la información, respondió Lucía, pero yo decido que puedo comer y que no. Así que por favor devuélvamelo y no lo toque, o me quejaré. Las madres volvieron a abrir la boca. Lucía, por segunda vez, recuperó sus deliciosos manjares, y con un descaro total, abrió la barra de chocolate y se metió un trozo en la boca justo delante de Lidia. ¡Qué delicioso! Dijo, cerrando los ojos con placer. Lo he comido, lo como y lo seguiré comiendo. Así que ahí tienes. La dueña del comedor de la maternidad se quedó helada, apretó los puños, exhaló ruidosamente y, girando bruscamente, salió disparada de la habitación. ¡Vaya, qué valiente eres! Chilló admirada otra mamá desde su cama. ¡Qué coraje tienes! Y comenzó a aplaudir. Un minuto después, las otras ocupantes de la habitación también aplaudieron. No deberías haberlo hecho, suspiró Margarita, que no se había unido a ellas. ¿Por qué? ¿Qué me puede hacer? ¿Vengarse echando demasiada sal en la papilla? Se burló Lucía. Laura tuvo la mala suerte de encontrarse con la temida Lidia Santana cuando ésta regresaba a su reino de cazuelas, ollas y dietas. Lidia Santana, Laura hizo sonar sus zapatos de ballet, necesito hablar con usted. Perdón. La joven estaba completamente sin aliento. Disculpe, necesito su ayuda. Vaya, vaya, refunfuñó la mujer, herida por lo ocurrido anteriormente. ¿Qué te pasa? ¿Ocurrió algo? Sí, ocurrió algo, asintió Laura. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Yo no me meto en sus asuntos médicos. Ya tengo bastante con lo mío, frunció el seño Lidia. Verá, acaban de traer a una mujer, Laura se retorció las manos, está afuera, tirada entre las hojas. ¿Y por qué está tirada ahí? Se sorprendió Lidia. ¿Se ha vuelto loca o es de esas que creen en eso de absorber la energía de la tierra y todo eso? No, no. Fuimos nosotros quienes la echamos ahí, casi llorando, Laura comenzó a contar. Verá, cuando la trajimos, estaban conmigo nuestro jefe, Leonardo Ramírez, y él. Lidia escuchó todo con una expresión de piedra en su rostro. Sí, parece que tenía una opinión demasiado buena de él, dijo finalmente. No, ¿pero qué es esto? ¿Cómo pueden hacerle eso a una persona viva? Pero tú no llores. No llores, tontita, no te estoy regañando, no estoy enojada. Has hecho bien al no quedarte callada, al decidir ayudar. Bueno, vamos entonces. ¿A dónde? Preguntó Laura. Vamos a buscar a un enfermero fuerte o a alguien que nos encontremos en el camino, explicó Lidia, ya caminando rápidamente por el pasillo. Hay que llevarla de vuelta de inmediato. Y luego, lo que se deba hacer con las parturientas, bueno, esos ya son sus asuntos médicos. Mientras caminaban juntas, inventaron una historia que podría proteger a Laura de la ira de Ramírez, como si Lidia hubiera salido durante su descanso a tomar aire fresco y se hubiera topado accidentalmente con la vagabunda. Y resultaba que Laura no tenía nada que ver con el asunto, a quien el propio jefe había ordenado mantener la boca cerrada y no involucrarse en este asunto. En fin, esto no está bien, opinó Lidia cuando las conspiradoras ya estaban en la puerta del hospital. Lo que haces al someterte a él. No me someto, respondió Laura, pero desvió la mirada. Vamos, todo el hospital ya murmura que estás con él, bueno, en fin, por tu carrera. Nada de eso, protestó Laura con más fuerza y en tono más indignado, mientras se frotaba los ojos, al borde de las lágrimas. Ella sabía perfectamente bien los sucios rumores sobre su relación con Ramírez. Hay cosas que son difíciles de ocultar en general. Y sí, en parte eran ciertos, pero en realidad no reflejaban ni una pequeña parte de lo que realmente unía a dos personas tan diferentes, Laura y Leonardo. La sencilla enfermera que se aferraba con todas sus fuerzas a las oportunidades de mejorar su vida y el cínico, astuto profesional, además de no muy buen jefe por varias razones. Ramírez le había echado el ojo desde el día en que Laura comenzó su primer turno. La recién titulada enfermera, recién salida de los cursos, tan fresca, un poco ingenua, aún no tenía ni 19 años. Había venido aquí porque, contra viento y marea, quería cumplir el sueño que su madre nunca pudo alcanzar, convertirse en doctora. Por cierto, Laura había intentado ingresar en la facultad de medicina ese mismo año, pero fracasó, no logrando una plaza subvencionada. Y su familia no podía permitirse pagar por sus estudios. De hecho, su familia vivía en la pobreza. Su madre soltera, abandonada por su padre, que había huido de sus responsabilidades, apenas logró criar a su hija. Pero últimamente, su salud había empeorado mucho y no dejaba de enfermarse de una cosa u otra, y no tenían parientes ni amigos cercanos que pudieran apoyarlas. Leonardo Ramírez, por cierto, muy pronto se enteró de que Laura tenía una situación familiar complicada, que su pequeña familia de dos personas vivía prácticamente con un solo salario, el de la enfermera. En resumen, decidió aprovechar la situación. Y sí, Laura lo entendía desde el principio. Pero, ¿qué podía hacer? En su intento por mejorar su situación, se rindió con resignación y una sumisa entrega en sus brazos, y resultó que Leonardo Ramírez podía ser no solo un jefe estricto, sino también un protector generoso. Él le ayudaba a establecer un horario cómodo y podía ajustar su turno cuando Laura necesitaba llevar a su madre a una revisión. Podía darle algo de dinero si aún faltaba mucho para el salario y no le alcanzaba. Le prometió que el próximo año intercedería para que Laura pudiera ingresar con una beca, sin falta. Le decía que ayudaría en su carrera y que no pasaría mucho tiempo antes de que obtuviera el puesto de enfermera jefe. A cambio, bueno, en general, lo que Ramírez quería era soportable, desagradable, repulsivo, a veces doloroso. Pero después, a Laura le parecía que ningún cepillo con jabón ni una larga ducha la harían sentirse limpia de nuevo. Pero en principio, sí, era soportable. ¿Por qué? ¿Qué más me queda? Se decía a sí misma. ¿Sufrir sola, luchando por una vida mejor? ¿Tonterías? Cuando aquí está, el destino, ofreciéndolo todo por sí solo. Además, en el fondo, Laura albergaba una pequeña esperanza de que Leonardo sentía algo más por ella que lo que mostraba en sus encuentros. No era guapo, no estaba casado a sus 39 años, y quién sabe. ¿Y si las historias de Cenicienta y la Bella y la Bestia tienen algo de verdad? Reflexionaba la joven. ¿Podría haber un futuro para ella y el jefe? En resumen, en ese momento, Laura no podía ni quería hacer nada para cambiar su situación, por mucho que hubiera cosas en ella que no le gustaban y le asustaban. Sí, es una situación sin salida, la voz de Lidia la sacó de sus pensamientos. Finalmente, llegaron al patio trasero del hospital, donde se les presentó una escena pintoresca, de alguna manera incluso bella, llamada el nacimiento de una nueva vida en medio de la naturaleza marchita en otoño. Pero llegaron a tiempo, en el sentido de que aún había tiempo para llamar a un enfermero y alertar al personal de la maternidad. La llevaremos, dijo el enfermero, subiendo a la parturienta a una camilla. Solo, por favor, aguanta un poco más, le dijo a la futura madre. Me parece que no te escucha, dijo la obstetra llamada Marieta, que se había unido a esta repentina aventura. Con cuidado, aún están esas escaleras. Oh, hay una rampa. Entonces, por allí. ¿Lidia, nos ayudas? Lidia, que ya había cumplido con su papel en todo esto, observaba desde un lado. Y Laura, por insistencia de Lidia, había huido, se había escondido en algún lugar de la maternidad, porque, según la historia que habían inventado, ella no tenía nada que ver con el asunto. No ayudaré, dijo Lidia frunciendo los labios. Ya hice mi parte al llamarlos, porque era lo correcto, pero no ayudaré, no soy doctora. Los curiosos asomaban la cabeza por la puerta de urgencias para ver qué sucedía en la entrada. El personal y algunos de los que habían venido a visitar a sus familiares se asomaban para ver. ¿No hay instituciones especiales en la ciudad para personas así? Dijo un hombre con una mueca de desagrado. Él acababa de visitar a su esposa, la misma Margarita, con muchos hijos. ¿Para cuáles? Le lanzó Marieta con reproche. Solo es una mujer embarazada. Bueno, mejor dicho, ya en labor de parto. Quítense del camino. ¿Qué creen que es esto? ¿Un zoológico? Y en medio del alboroto, nadie se dio cuenta de inmediato de que había aparecido un nuevo personaje en la escena. Este individuo llegó al hospital en un evidente ácido y negro de lujo, saltó ágilmente del vehículo y corrió hacia la entrada, levantando las hojas secas del otoño con sus zapatos pulidos hasta el brillo. Natalia. Natalia, mi esposa. ¿Está aquí? Este apuesto hombre de unos cuarenta años, vestido con un elegante traje de negocios y un abrigo evidentemente caro, sin esperar respuesta, apartó a Marieta de la camilla y se inclinó sobre la mujer sin hogar, que, a pesar de estar en medio de las contracciones, parecía estar en un extraño y pesado trance o semi-inconsciencia. En el porche del hospital cayó un silencio. Parecía que se podía escuchar como los pequeños insectos se enterraban bajo las hojas de otoño para hibernar. La mitad de los presentes, que habían sido testigos de los esfuerzos con la inusual paciente, quedaron atónitos al reconocer al hombre, que resultó ser el esposo de esta criatura sin hogar. La otra mitad no entendía nada todavía, pero captó la asombrada atmósfera de la primera. Pablo, la mujer sin hogar, finalmente dio una señal de conciencia y entreabrió los ojos. —Lo siento, no quería. —Todo está bien, querida, no tienes la culpa de nada, respondió el hombre, con ternura en su voz, y se inclinó para besarle la mejilla. —Todo estará bien. —Estoy aquí contigo. —Te amo. Alguien entre los testigos en el porche se sonó la nariz, conmovido por la escena. —¿Es él? Preguntó el mismo hombre que antes había expresado su descontento. —No puedo creer lo que ven mis ojos. —¿De qué hablas? Preguntó una mujer curiosa asomándose por detrás de su hombro. —¿Qué hacen todos parados ahí? —Un médico. Exclamó el elegante y apuesto hombre, levantando la vista y fulminando con sus ojos castaños a todos los presentes, haciéndolos sentir un poco culpables, incluso si no tenían nada que ver con la situación y solo estaban de paso. —Ya hay un médico aquí, respondió Marieta. —Si no interfieres, cuidaremos de tu esposa. —Tú eres su esposo, ¿verdad? —Entonces tengo algunas preguntas para ti. —¿Es este su primer parto? —¿Cuál es su grupo sanguíneo? —¿Tiene alguna enfermedad importante que deba mencionarse? —¿Cuántos años tiene? —¿Estuvo bajo control médico durante el embarazo? —Marieta disparó preguntas como una verdadera profesional y el hombre de traje respondió con claridad y precisión. —Es Pablo Fernández, se apresuró a satisfacer la curiosidad de los presentes el visitante del hospital que antes se había mostrado molesto. —Todo el pueblo habla de él. —Empresario, millonario y nuestro principal benefactor. —Con su propio dinero compró un terreno y construyó un parque allí, abrió todo tipo de atracciones para los niños y todo a precios simbólicos y para familias numerosas y personas de bajos recursos es gratis. —Constantemente ayuda a los jubilados, a los refugios de animales, en general se preocupa por el medio ambiente. —En resumen, hizo un gesto con la mano, es todo un personaje. —¿Pero cómo logró casarse con una mujer sin hogar? —Preguntó alguien con asombro. —¿Qué? —¿También en el marco de la caridad? —Preguntó otro, soltando una risita. —No es una mujer sin hogar, al parecer, es Natalia Fernández, una periodista conocida. Se casaron hace un año, pero incluso cuando ya estaba muy embarazada, seguía corriendo por ahí, escribiendo sus artículos. —Parece que se agotó, dijo, encogiéndose de hombros. —Pero la verdad es que no se parece en nada a sí misma. —¿Podría ser maquillaje? —Sugirió a alguien en la pequeña multitud que observaba. —Como los actores en el teatro. —¿Y qué? —En las películas muestran todo tipo de monstruos, pero no son reales, solo están maquillados. —Apártense. —gritó Marieta, y la camilla con la parturienta finalmente entró en la maternidad. —Y comenzó una agitada y bien organizada actividad, una escena común en esas paredes. —Había que cuidar tanto a la madre como a su bebé, que estaba a punto de nacer. —Y el observador de la multitud no se equivocó sobre el maquillaje. —Resultó ser cierto. —Aunque la enfermera en la sala de partos casi se desmaya cuando la nariz ganchuda y verrugosa de la parturienta comenzó a deslizarse por su sudoroso rostro. —Pero Marieta rápidamente la recuperó, es decir, recuperó a la enfermera, y le ordenó que, mientras todavía había tiempo durante las contracciones, arreglara un poco a la pobre mujer. —Dar a luz en todo este disfraz es poco higiénico, dijo estrictamente. —De hecho, Marieta estaba preparada para cualquier cosa. —Incluso sacó al reanimador de su merecida pausa para el almuerzo, diciendo que había una verdadera emergencia. —Pero los peores temores no se confirmaron, y sorprendentemente rápido y sorprendentemente fácil, Natalia Fernández dio a luz a dos gemelos, dos robustos y hermosos niños que llenaron la sala de partos con sus melodiosos y vibrantes llantos de recién nacidos. —Quiero ver a mi esposa, dijo, o más bien ordenó con un tono rugiente en la voz, Pablo Fernández. Él era una cabeza más alto que la frágil y delgada Marieta, pero ella no se inmutó, solo por si acaso extendió los brazos a los lados, porque le parecía que este hombre estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Quizás incluso literalmente, arrollando. —Lo siento, pero tendrá que seguir las reglas, dijo firmemente. —Las horas de visita ya terminaron, y su esposa está muy débil ahora, necesita descansar. —¿Además, te has vuelto loco? —No te permitiré que sostengas a tus hijos. —Ni siquiera se les puede tocar en este momento. —¿Pero no dijiste que estaban bien? —frunció el ceño Fernández. Pero en su voz se notaba una preocupación tan sincera que el corazón de Marieta se encogió de compasión por el nuevo padre. Ya sabía que era su primera vez, en el sentido de que era la primera vez que tenía hijos. —Todo está bien, respondió Marieta. —Esas son las reglas, necesitamos asegurarnos de que los bebés estén bien. —No, no están gravemente enfermos, no se preocupe, pero en el estado en que estaba su madre, ella no era consciente de sí misma. —Eso nos da motivos para temer que los bebés no estén completamente sanos. —Necesitamos revisarlos y observarlos, ¿entiende? —Tenga paciencia. —Mire, otros padres, abuelas y abuelos están esperando bajo las ventanas para ver a los pequeños. —Bueno, aquellos que no pueden esperar hasta la hora de visita. —No se preocupe, papá, le sonrió alentadoramente. —Pronto pasará tanto tiempo con sus hijos que querrá huir al polo norte. —Sólo sea paciente, ¿de acuerdo? —Bueno, de acuerdo, exhaló Pablo, relajando los hombros. —No deberían haber nacido aquí, agregó sombríamente. —¿Planeaban ir a una clínica privada? —preguntó Marieta. —Bueno, disculpe, dijo encogiéndose de hombros, debieron haberlo pensado antes. —Quiero decir, no haber dejado que su esposa anduviera por ahí, por cierto, ¿cómo es que ella terminó en ese estado, disculpe, en un basurero de la ciudad justo antes del parto? —Perdone mi franqueza, pero eso es completamente irresponsable e inusual para futuros padres. —Mi esposa hace lo que quiere, respondió Pablo. —No puedo prohibírselo. Necesitaba continuar con su investigación. —Es periodista. —Y en cuanto al parto, se rió entre dientes, no, mis hijos deberían haber nacido en casa, en nuestra casa familiar, en la misma cama donde han nacido seis generaciones de los Fernández. —¿Parto en casa? —exclamó Marieta. —Ignoró por completo la información sobre las investigaciones periodísticas, ya que lo que le preocupaba era el tema profesional, y esto era demasiado. —Oye, Marieta valientemente le dio un toque en el pecho, golpeando la corbata con forma de cabeza de lobo esculpida en plata con ojos de rubí. —¿Es usted de los que no creen en la medicina? —No me diga que también tienen una partera. —Sí, la tenemos, Pablo entrecerró los ojos. —Patricia Esteban, partera de generaciones, curandera y herborista. Atiende tanto a niños humanos como a crías de animales. —Sabe curar. —No todas las enfermedades, claro, pero muchas. —¿De qué antiguo cuento de hadas salió usted? —exclamó Marieta. —¿Se ha vuelto loco? —No, su esposa tuvo suerte de llegar aquí. —Y ahora, por favor. Marieta se quedó helada cuando Pablo, sujetando delicadamente su mano, depositó un beso ligero en sus nudillos. —Pido disculpas por mi impaciencia. —De acuerdo, respetaré sus reglas y esperaré hasta que pueda visitar a mi esposa con su permiso. —Ahora debo irme. —Hasta luego. —Y, girándose bruscamente, se alejó por el pasillo. —¿Está loco? —exclamó Marieta cuando él desapareció en la esquina, levantando las manos y frotándose las mejillas. —No, no, y otra vez no. —No se sonrojaría como una tonta jovencita, especialmente por un gesto anticuado y galante que no significaba nada de parte del esposo de una paciente. —De ninguna manera, porque aún no se había vuelto loca. —Laura comprendía perfectamente que, después de haber cumplido con su deber moral hacia la pobre mujer sin hogar, debería volver a sus tareas, que en una maternidad siempre son innumerables. —Pero no podía encontrar la paz. —La atormentaba su propio acto bajo e inhumano. —Sí, todo había terminado bien, y Laura ya sabía que la pobre mujer había dado a luz exitosamente, que estaba descansando y recuperando fuerzas. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que había hecho algo imperdonable. —¿Y si, reflexionaba Laura, Leonardo me hubiera amenazado para que hiciera algo aún peor? —¿Soy realmente una persona tan débil que hubiera cedido sus viles presiones? Y entonces Laura, desesperada, comenzaba a justificarse, diciéndose que su acción había sido un impulso momentáneo, y que en realidad no contaba, ya que casi de inmediato corrió a salvar a la pobre mujer. En resumen, la joven enfermera estaba demasiado distraída para cumplir con sus deberes. Todo terminó cuando Laura dejó caer al suelo un montón de sábanas limpias y fue reprendida por otra enfermera. —Sal un momento y respira aire fresco, le dijo su colega. —¿Qué día es este? —Todos se han vuelto locos por esa mujer sin hogar. Como si no hubiera nada más que hacer en la maternidad. Laura decidió que, en efecto, le vendría bien salir un minuto. El sol estaba bajando, tocando los tejados de las casas cercanas, y en el aire flotaba esa frescura peculiar que solo se encuentra en el clima otoñal. Su teléfono sonó en el bolsillo, y al ver el nombre del llamante, Laura se apresuró a contestar. —Mamá, hola. —¿Cómo estás? —¿Cómo te sientes? —¿Has comido? Después de escuchar las respuestas, Laura suspiró. Nada nuevo. Su madre, como siempre, se sentía mal desde la mañana. Tenía mareos. La presión subía y bajaba. El corazón le dolía. Pero hoy al menos se había convencido de almorzar. Laura había dejado la comida lista, solo tenía que calentarla. Gracias a Dios, como se dice, que al menos todavía puede hacer eso. Hablaron un poco más sobre las citas médicas de su madre, sobre qué hacer con los préstamos de consumo vencidos, por los que los bancos llamaban cada vez con más insistencia y menos amabilidad. Y luego Laura prometió a su madre que ese mes no faltarían los medicamentos. Conseguiría un nuevo paquete. Lo prometió, sin importar lo que costara. Laura terminó la llamada, guardó el teléfono en su bolsillo y se dispusó a regresar al hospital. —Oh, lo siento —dijo la joven, chocando inesperadamente con un amplio pecho masculino. —No te vi —añadió, avergonzada. —No te preocupes —sonrió Pablo Fernández—, fui yo quien se acercó sigilosamente, y discúlpame, pero sin querer escuché parte de tu conversación. —¿De verdad? Laura parpadeó nerviosamente. Rápidamente pensó si había dicho algo que no debería haber dicho. —De todo corazón, le deseo una pronta recuperación a su madre —sonrió Pablo nuevamente. —La salud es el tesoro más grande que tenemos en este mundo. —Gracias —respondió Laura, devolviendo una tímida sonrisa. —Estoy totalmente de acuerdo con usted. —Es una pena que muchas veces solo nos acordemos de la salud cuando casi ya no queda nada de ella. —¿Y qué tiene su madre, si me permite la curiosidad? —preguntó Pablo. —Un poco de todo —respondió Laura con un gesto de la mano. —Hipertensión, asma, arritmia, venas varicosas, artritis, de todo un poco. —No sabemos por dónde empezar a tratarla, pero seguimos adelante. —Poco a poco nos las arreglamos. —¿Y usted decidió cambiar de tema porque siempre le resultaba incómodo hablar de sus problemas personales? —¿Vino a visitar a alguien aquí? —¿Algún familiar ha dado a luz o está por ser mamá? —Mi esposa, mellizos, dos niños —respondió Pablo. —Estaba en SOC cuando supe dónde podría estar. Pensábamos que aún teníamos al menos una semana más. —Le dije que era peligroso, pero ya sabe cómo son los periodistas, a veces son unos aventureros. —Él suspiró, y Laura se quedó congelada, como si un lobo real hubiera aparecido de repente entre los arbustos, porque había oído hablar de esa periodista que, de alguna manera misteriosa, había terminado con la apariencia de una persona sin hogar y luego había sido admitida en el hospital. —Sí, los rumores en la maternidad se esparcían más rápido que las infecciones, y eso significaba que el hombre frente a ella era el esposo de la pobre mujer que ella, Laura, había ayudado a echar a la calle. —¡Dios mío, qué horror! —¿Qué te pasa? —¿Qué sucedió? —le preguntó Pablo. —Laura se dio cuenta de que estaba llorando, con lágrimas fluyendo como un torrente, como si una presa se hubiera roto. —Perdóneme, es mi culpa —murmuraba entre sollozos. —Yo fui la que sacó a su esposa. —Soy un monstruo. —¿Qué? —¿Dónde la sacaron? —Pablo frunció el ceño. —Natalia está en su habitación, está bien. —¿De qué hablas, chica? —Por favor, explícate bien. Y Laura lo explicó. Entre sollozos y mientras arrugaba los pañuelos de papel que él le había ofrecido, le contó cómo habían traído a la mujer sin hogar, cómo al jefe no le había gustado y que la había obligado a hacer. Aunque Laura no mencionó específicamente las amenazas de Ramírez, solo dijo que él la había forzado. Tenía tanto miedo de que, por haberla dejado allí, le pasara algo a ella o al bebé, murmuraba entre sollozos. —Estoy tan feliz de que su esposa y sus hijos estén bien. —Por favor, perdóneme, no era mi intención. —Deja de llorar, le ordenó Pablo con firmeza pero con suavidad al mismo tiempo. —No te estoy regañando, ni te culpo, ni pienso castigarte. —Bueno, gracias por admitirlo. —Así que es Leonardo Ramírez. —Hace mucho que no escuchaba su nombre y, por lo visto, no ha cambiado en absoluto. —Qué interesante, qué pequeño es el mundo. —Bueno, Pablo le dio una palmadita amistosa en el hombro a Laura, gracias por señalarme a una persona desagradable. —No te preocupes por nada, Laura. —Yo me encargaré de todo. —Dicho esto, Pablo bajó del porche con paso ligero, caminó hacia el estacionamiento, subió a su SUV, lo arrancó y se fue. Laura lo despidió con una mirada pensativa. —Sí, había dejado de llorar, pero apenas se dio cuenta de lo que había hecho. —Después de todo, una cosa era quejarse con Lidia, alguien de confianza en el hospital y otra muy distinta era decirle todo a Pablo Fernández, de quien circulaban tantos rumores en la ciudad. —Dios mío, ¿qué había hecho? —¿Y ahora qué? —¿Qué hará él? —¿A qué se refería cuando dijo que se encargaría de todo? —Sin duda, estaba planeando algo y ahora Leonardo Ramírez estaba en peligro y ella, Laura, era la responsable de ello. —¿Qué tonta soy? —exclamó la joven. Y se dio una bofetada ligera, pero contundente, y volvió a llorar, porque de repente se dio cuenta de que si Ramírez tenía problemas y él descubría quién era la responsable, entonces su madre ya no recibiría el medicamento milagroso, sin el cual no sabía cuánto tiempo más podría vivir. Cuando la noticia número uno de que iban a traer a una vagabunda a la habitación llegó a las madres que residían tranquilamente en la sala, esto, naturalmente, causó un gran revuelo y una ola de indignación. Lucía, aún enardecida por su enfrentamiento anterior por la salchicha y otros manjares, ya estaba lista para quejarse de tal indignación ante las autoridades más altas del hospital, cuando la noticia número dos llegó a la sala, diciendo que esa mujer no era una vagabunda, sino una periodista que se había hecho pasar por una sin hogar porque, bueno, porque tenía que hacerlo. Y además, tiene un esposo millonario, añadió Margarita, dando el toque final al rumor, el mismo Pablo Fernández. Y se quedó callada, porque en ese momento trajeron a la joven madre, Natalia, a la habitación y discutir sobre alguien cuando esa persona está presente, naturalmente, todas las residentes de la sala lo consideraron inapropiado. Pero qué ganas tenían de saber todos los detalles de esa historia tan enrevesada. Disculpa que te moleste, finalmente decidió dirigirse a la recién llegada a una de las ocupantes de la habitación. —¿Cómo te sientes? —Es que escuchamos que no estabas bien, añadió tímidamente. —Creo que estoy viva, respondió Natalia con una sonrisa. —Gracias por preocuparse, ya me siento mejor. —No lo creerán, pero casi no recuerdo cómo di a luz. —Es una pena, suspiró, haberme perdido esos momentos tan valiosos. —No recuerdo ni el dolor ni nada. —Oh, exclamó Margarita, ya quisieras olvidar tus últimos partos. —Yo no me imagino cómo decidirme para los próximos. —Pero bueno, lo importante es que tú estás bien y tus hijos también. —¿No es así? —Sí. —Los médicos dicen que están bien, asintió Natalia. —Estoy ansiosa porque me los traigan para amamantarlos, añadió con vergüenza. —¿Es cierto que te hiciste pasar por una sin hogar porque estabas llevando a cabo una investigación periodística? —Lucía, la más curiosa, no pudo contenerse. —Déjala descansar, le susurró Margarita. —No pasa nada, sonrió Natalia. —Sí, es cierto, tuve que hacerlo. —Probablemente les interese saber que me llevó a arriesgarme de esa manera en la última etapa de mi embarazo. —No tengan reparo en preguntar, puedo hablar de ello. —Soy periodista, después de todo. —A mí, en lo personal, me encanta hablar, dijo Natalia. —Especialmente cuando se trata de algo como esto. —Pronto todos mis colegas sabrán al respecto, hizo un gesto con la mano. —Así que, si tienen preguntas, adelante. —Pero si no quieren, no las aburriré con mis historias, sé que aquí todas tienen suficientes preocupaciones maternales. —Las mujeres en la sala se miraron entre sí y, sin necesidad de ponerse de acuerdo, decidieron unánimemente que sí querían escuchar, lo cual le comunicaron a Natalia. —Entonces, ella comenzó a hablar. —Todo comenzó hace algunos meses. —El asunto es que la abuela de una conocida estaba gravemente enferma. —Le diagnosticaron cáncer y, de repente, a pesar de que el tratamiento estaba dando algunos resultados, decidió abandonarlo. —Naturalmente, sus familiares y los médicos empezaron a preguntarle por qué, tratando de entender las razones. —Pero la anciana solo repetía que no quería seguir envenenándose con químicos y que había encontrado un remedio natural milagroso que la iba a curar. —Luego descubrimos que había gastado todos sus ahorros y vendido una colección de antigüedades que su bisabuelo había comenzado a reunir, todo para pagar por ese supuesto medicamento. —Sus familiares, por supuesto, entraron en pánico. —Intentaron convencerla de que estaba siendo estafada, pero ella se ofendía y finalmente afirmó que sus propios familiares habían sido sobornados por grandes corporaciones farmacéuticas, las cuales impedían que científicos honestos pudieran llevar al mercado medicamentos que curarían todas las enfermedades. —Al final, no lograron convencerla, y murió. —Sólo después, al revisar sus pertenencias, encontraron frascos con restos de algunas tinturas aromáticas, las mostraron a un conocido químico, y él dijo, sí, son sólo hierbas, una tintura alcohólica. —No son más fuertes que la manzanilla y el tilo. —Así fue la historia. —Luego, la historia se repitió con otra persona, un anciano que había sufrido de insomnio y neurosis toda su vida. —Él también comenzó a recibir este extraño y supuestamente milagroso medicamento de alguien, y para pagarlo, se endeudó con varios créditos. —Su familia logró detenerlo, lo encerraron en casa, le quitaron el teléfono y no le permitieron cometer más tonterías. —Y luego hubo otros casos. —En resumen, Natalia se interesó en el asunto, creyendo que había algo grande detrás de todo esto, algo más complejo, al menos porque, según lo que decían los pensionistas, parecía que el estafador que les vendía este medicamento no era una persona común. —Personalmente, creo que él mismo podría ser un médico o un científico, dijo Natalia. —¡Qué horror! —¿Cómo es posible no tener conciencia y aprovecharse de los ancianos indefensos? —¿Quién en estos tiempos se cree esas cosas? —dijo Lucía, sacudiendo la cabeza. —Yo nunca caería en algo así. —No digas eso, la miró severamente Margarita. —Cuando un ser querido está enfermo o te sucede una desgracia, uno puede llegar a creer en cualquier cosa y darlo todo con tal de salvarse. —¿Y entonces? —¿Descubriste algo? —¿Cómo terminaste en el vertedero entre los vagabundos? —preguntó Lucía impacientemente. —Aquí es donde empieza lo interesante. —Sonrió Natalia y continuó. En la redacción de la editorial en línea donde trabajaba, había periodistas que ya habían lidiado con historias de fraudes y decidieron ayudarla. Empezaron a desentrañar todo esto desde el principio y se dieron cuenta de que el estafador era realmente astuto, un verdadero doctor maligno. Al parecer, no llegaba a sus víctimas por casualidad. Parecía que elegía de antemano a los pensionistas que tenían algo que quitarles y estaba perfectamente informado sobre su estado de salud. Además, este misterioso villano era increíblemente astuto. Después de reunirse con su víctima las primeras veces, desaparecía del horizonte, por así decirlo, y ya no se reunía con ella personalmente para entregar el medicamento. Natalia descubrió que usaba a varios vagabundos como mensajeros. Así fue como Natalia terminó en el vertedero. Esperaba poder hablar allí con Paulo y Ramiro, dos vagabundos que, según rumores transmitidos por terceros, eran los mensajeros del falso doctor. —Pero solo me encontré con un conocido allí —suspiró Natalia. Había un vagabundo que solía ser profesor universitario, pero después de que su esposa lo engañó, cedió a la bebida y perdió su casa. Intentamos ayudarlo en su momento, en un reportaje sobre cómo los sin hogar vuelven a la vida normal. ¿Y saben qué? No pudimos ayudarlo. Tan pronto como lo lavamos, alimentamos y llevamos a un refugio, su exesposa llegó corriendo y comenzó a gritar que él le debía pensión alimenticia. No para un hijo, porque no tenían hijos, sino para ella misma, para su propio mantenimiento, le exigía dinero. ¿Pueden creerlo? Aunque no era discapacitada ni nada, simplemente era así. En fin, él escapó del refugio y dijo que prefería su vida libre como vagabundo. Y cuando llegué al vertedero, me reconoció, empezó a gritar que yo era periodista y que iba a arruinarles todo, que revelaría sus secretos. En resumen, se me echaron encima, me golpearon en la cabeza, Natalia frunció el ceño y se frotó la nuca. Los médicos dijeron que no fue una conmoción cerebral, pero algo parecido. En fin, no encontré a Ramiro ni a Paulo y ahora ni siquiera sé cuándo podré retomar mi investigación periodística. Después de todo, he dado a luz a mis hijos y mi esposo, después de lo que pasó, no me dejará ir a ningún lado. Y con razón, asintió Margarita. Ahora eres madre, debes pensar en tus pequeños. ¿No hay nadie más que pueda encargarse de esto? No te preocupes. Después de todo lo que has descubierto, estoy segura de que lograrán desenmascarar a ese villano. ¿Saben? Dijo Natalia pensativa. Creo que me he perdido de algo. Me parece que este estafador está muy cerca, solo que aún no he notado un detalle importante. La mañana siguiente se presentó en un contraste absoluto con el día anterior, extremadamente nublada, sombría y, en resumen, verdaderamente otoñal. Leonardo Ramírez, al salir del edificio del exclusivo complejo residencial donde tenía su apartamento, frunció el ceño con desagrado porque había olvidado su paraguas y pensó en cómo no veía la hora de que llegaran sus vacaciones. ¿Qué cansado estaba? Todas esas madres, todos esos niños. No, Ramírez no se arrepentía de haber elegido esta profesión y haber conseguido un puesto tan bueno. Sabía trabajar realmente bien, ser cortés, previsor, responsable y serio donde era necesario. Sin embargo, pensó con una torcida sonrisa, si no fuera por su pequeño negocio que había empezado a desarrollar en los últimos años, probablemente seguiría siendo un jefe ordinario. No, el puesto en sí era excelente y el salario decente, pero Ramírez siempre había querido más, más y más. No podía ser de otra manera después de lo que había vivido. Había nacido en una familia de la que los demás no podían decir una palabra amable, pero sin muchas palabras malas y en abundancia. Su padre bebía y golpeaba a su madre. Su madre bebía y, en ausencia de su padre, llevaba a casa a hombres dudosos que compartían la bebida con ella. Y juntos, los padres golpeaban al pequeño Leonardo cuando se cruzaba en su camino en el momento equivocado. La gente decía que no saldría nada bueno de él, que acabaría, antes de llegar a adulto, igual que sus desdichados padres, bebiendo hasta perderse. Pero Leonardo estaba categóricamente en desacuerdo con eso. Con desesperado empeño y terquedad obstinada, se esforzaba por estudiar bien en la escuela. A los 14 años empezó a trabajar y literalmente peleaba con su madre y su padre para no darles ni un centavo, y luego, cuando cumplió 18, se mudó a una residencia estudiantil. El mundo de la medicina le parecía a Leonardo un refugio mágico de esa vida sucia, desagradable, repugnante y perversa en la que había pasado sus primeros años. En la medicina reinaba el orden, la limpieza, no se estropeaba nada, solo se mejoraba. Leonardo estaba progresando. Sus profesores lo elogiaban y sus compañeros de clase sentían envidia. Estaba dispuesto a estudiar y repasar material adicional durante todo el día. Era el estudiante más aplicado, talentoso y capaz. No estaba dispuesto a detenerse ante nada para salir adelante. Cuando su madre y su padre murieron tras consumir alcohol de mala calidad, ni siquiera asistió a sus funerales. Y, al cabo de seis meses, cuando fue posible disponer de la herencia, vendió su apartamento y así consiguió el pago inicial para una hipoteca. Luego vinieron años de arduo trabajo en la consulta de ginecología en el hospital. Leonardo Ramírez era un buen médico. Sin embargo, también se le conocía como excesivamente estricto, cínico, áspero y, a veces, incluso como una persona sin corazón. Nadie podía jactarse de ser su amigo. No tenía vida personal, solo algunas relaciones cortas e insignificantes para él, pero estaba construyendo una carrera y luego, en resumen, un día entendió que podía obtener mucho más de lo que ya tenía. Y todo empezó con una mamá. A esta sencilla mujer, que había venido con su marido del pueblo a la ciudad en busca de trabajo, la llamaban Rafaela. Ella era tan graciosa, siempre preocupada por si le pasaba algo a su bebé. Constantemente preguntaba al doctor si debía tomar alguna vitamina o si él le recomendaría algún medicamento para que el parto fuera sin complicaciones. En ese momento, Leonardo tenía un pequeño problema en su vida, es decir, un crédito vencido. Eso lo estaba poniendo muy nervioso. No vivimos en la opulencia, repetía Rafaela una y otra vez, pero si es necesario, conseguiremos el dinero. Entiende, es nuestro primer hijo, sonreía con timidez. Simplemente no puedo permitirme que le pase algo. Entiende, doctor, en nuestra familia todas las mujeres tienen partos difíciles. Estoy tan asustada. Mientras estaba en el pueblo, incluso fui a ver a una curandera. ¿A quién? Preguntó distraídamente Leonardo. Vaya, pensé que esas supersticiones ya se habían terminado. Para ustedes, los de la ciudad, tal vez sean supersticiones, respondió Rafaela, incluso un poco ofendida, pero hay personas que saben lo que hay que hacer, que saben que hierbas recolectar para ayudar. Puede que no lo crean, pero recientemente tuvimos un caso. Un tractorista estuvo a punto de perder las piernas. Los médicos decían que nunca volvería a caminar, pero esa anciana le hizo un hechizo, preparó las hierbas necesarias y lo hizo beberlas. ¿Y saben qué? Caminó. Y en la boda bailó de tal manera que todos se quedaron con la boca abierta. A esa anciana luego le regalaron una vaca por eso. ¿Una vaca entera? Gruñó Leonardo. Vaya, cuánto se paga por el té de hierbas. Cuando estás enfermo, cuando estás en necesidad, suspiró Rafaela, lo darías todo. La salud no tiene precio, doctor. Usted mismo lo sabe. Sí, lo sé, dijo Leonardo pensativamente. En su mente comenzó a formarse una idea, y poco después se acercó a Rafaela, aprovechando el momento en que ella estaba sola, respirando aire fresco en el patio del hospital, y empezó a hablar. Le confesó que la historia de Rafaela le había conmovido mucho. Dado que ella está a punto de dar a luz, a pesar de que en su familia se transmite una débil salud femenina, y le dijo que tenía algo para ella. Que, en realidad, no se puede encontrar fácilmente a la venta, porque el medicamento es nuevo, incluso innovador. Se creó en India, le confió Leonardo, en un laboratorio en colaboración con científicos destacados de América y el Reino Unido. Su principio de funcionamiento se basa en la interacción de componentes activos directamente con el gen del ser humano, con el gen de la madre y del niño al mismo tiempo. ¿Entiendes, Rafaela? Y, además, es completamente natural. Contiene plantas raras y en peligro de extinción de las laderas de las montañas del Tíbet. Le dijo muchas otras cosas y luego dijo que, lamentablemente, en sus manos había quedado casi por milagro, a través de conocidos, solo un frasco, y que en realidad le ofrecían mucho dinero por el medicamento. Pero él, como médico, había hecho un juramento y lo que para él era lo más importante no era el simple beneficio, sino la verdadera ayuda, por lo que estaba dispuesto a entregar el medicamento a quien realmente lo necesitara. La pobre campesina casi llora y pagó, y Leonardo logró sacar de ella una suma suficiente para cerrar su crédito. Además, le quedó para contratar a una chica de comportamiento no muy exigente. Esto marcó el comienzo de su, no, no de su caída, Leonardo en ningún caso pensaba en sí mismo de manera tan humillante, prefería llamarlo, aventura. Sí, exactamente aventura. Al fin y al cabo, reflexionaba Ramírez, aquellos que están dispuestos a ser engañados, serán engañados de todos modos. De todas formas perderán dinero al convertirse en víctimas de algún tipo de estafadores. Así que, ¿por qué no recibir ese dinero él? Al fin y al cabo, esos otros estafadores, pensaba Leonardo, tal vez sean personas realmente repugnantes de las que la sociedad no se beneficia, y él, al menos, es un médico, ayuda a madres y niños. Así que, en esencia, está compensando sus malas acciones con buenas. ¿No es así? ¿No es importante el equilibrio en este mundo? Blanco y negro. Bien y mal. En resumen, Leonardo tenía su propia filosofía con la que explicaba todo lo que estaba sucediendo, y esto le satisfacía completamente. Sin embargo, Leonardo también era plenamente consciente de que si se conocía su negocio original, sus ideas difícilmente serían aceptadas y, en general, sería responsable de ello, así que era cauteloso, previsor, prudente y, una vez más, cauteloso. Leonardo elegía cuidadosamente a sus futuras víctimas, es decir, clientes, y recogía su dinero de manera muy delicada, es decir, aceptaba el pago. Sí, en la mente de Leonardo, los nombres reales de sus negocios se mezclaban constantemente con como prefería llamarlos. Sin embargo, a veces sentía una desagradable y sombría sensación, como si, en general, se parecía a los remordimientos de conciencia, y Leonardo trataba de deshacerse de ellos como si fueran síntomas de intoxicación o alguna enfermedad vergonzosa y repugnante, porque no quería que le atormentaran. ¿Para qué? ¿Por qué, si apenas empezaba a vivir bien? Además, en su vida había aparecido recientemente Laura. Y aquí también las cosas eran complicadas, porque en realidad no pensaba en ella de otra manera que como una diversión tonta y entretenida. Pero últimamente, esta chica despertaba en el otro sentimientos. Y eso le irritaba, lo hacía literalmente odiar a Laura. Ella parecía, a los ojos de Leonardo, demasiado correcta, buena, compasiva. En general, era su completa antítesis. Eso la hacía dolorosamente atractiva y repulsiva al mismo tiempo. Y, por cierto, Leonardo no pensaba inicialmente en convertir a Laura en su clienta, porque eso contradicía todas sus reglas. En primer lugar, era banalmente peligroso, ya que Leonardo normalmente vendía sus elixides a personas que no estaban en el círculo de sus conocidos cercanos. En el peor de los casos, a pacientes del hospital, y aún así había abandonado esa idea. En segundo lugar, normalmente solo vendía el medicamento una vez, y la madre de Laura ya lo había recibido durante varios meses consecutivos. Sin embargo, Leonardo no podía detenerse, porque, en primer lugar, le gustaba divertirse con la chica, mantenerla bajo control por todos los medios posibles y, en segundo lugar, de repente se dio cuenta de que teóricamente podría sacar mucho de esa clienta específica, porque Laura y su madre tenían un apartamento que, quizás, podría ser apropiado para él. Sí, no era una propiedad de lujo, pero un inmueble en el centro de la ciudad es un bocado atractivo. En resumen, Leonardo entendió que, en cierto sentido, estaba atrapado, pero no tenía intención de entrar en pánico por ahora. No, iba a aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le presentaran. Leonardo ya se había acercado a su coche, estaba a punto de abrir la puerta del lado del conductor, cuando, de repente, una sombra que se lanzó desde algún lado le dio un golpe en el estómago, lo giró bruscamente y lo estampó contra el capó. Jadeando, Leonardo miraba con los ojos muy abiertos al Pablo Fernández que se cernía sobre él. Hace tiempo que no nos vemos, mocoso, sonrió Pablo. Leonardo se puso pálido. Pablo Fernández, su compañero de clase. El niño perfecto y correcto de una buena familia. Todos sabían que, aunque era de pueblo, no era simple, porque sus padres poseían una sólida granja y también otro negocio, y durante el año escolar Pablo vivía en la ciudad con sus parientes. Y a pesar de que su familia podía pagarle la educación en cualquier escuela privada prestigiosa, él asistía a una escuela común, porque a sus familiares les gustaba el personal docente y querían educar a su hijo de manera simple. Y así, en séptimo grado, llegó a su escuela, y, en general, Pablo era un chico popular porque era un excelente estudiante, participaba en varios concursos en la vida en general. Y también notó a Leonardo de inmediato, y muy pronto entre ellos surgieron relaciones extremadamente complicadas. El caso era que Pablo pretendía tomar a Leonardo, como un individuo desfavorecido, bajo su protección. Le dijo textualmente, algo así como, vamos a mantenernos juntos, déjame darte dinero, pagar los materiales necesarios para la escuela, si tus padres no pueden hacerlo. ¿Por qué eres tan amable? Se sorprendió Leonardo. Sintió alguna trampa, y realmente la había, porque, como dijo Pablo, era un acto de caridad. ¿O sea que solo me compadeces si decides cuidar de mí como si fuera un perro callejero? El rostro de Leonardo se enrojeció de indignación. Nadie lo había humillado así antes, y de inmediato lo expresó, diciendo que no, no pedía ni aceptaba ayuda. ¿Por qué no? Se sorprendió Pablo. No hay nada de malo en admitir que estás en problemas. ¿Y si no quiero que me salven? ¿Quizás estoy bien así? Leonardo retrocedió un paso, mirando a su compañero de clase con una mirada llena de odio. A ustedes, los ricos, les resulta fácil resolver los problemas ajenos, ¿verdad? ¿Sacan una pila de dinero y ya se creen buenos? ¿De qué estás hablando? Dijo Pablo. Escucha, no quería ofenderte. Solo quería. Me importa un bledo lo que querías. Gritó Leonardo y escupió a los pies de su interlocutor. En ese momento, solo podía hacer una cosa, ocultar el dolor detrás de una ira fingida y rabia. El dolor que provocaba su propia impotencia, ya que Leonardo entendía bien que su vida no era fácil, que estaba llena de dificultades, pero que humillante era aceptar la ayuda de alguien. No lo quería, no lo quería en absoluto. Desde entonces, Leonardo comenzó a considerar a Pablo como su enemigo personal. ¿Cómo? ¿Por qué? Por todo esto. Además, antes de ofrecer esa ayuda, Pablo había extendido el rumor por toda la escuela de que estaba dispuesto a tomar bajo su protección a un compañero de clase problemático y convertirlo en una persona decente. No, decidió firmemente Leonardo, por favor, no me hagas una persona decente. Él mismo se las arreglaría, porque, si me disculpas, tenía orgullo. Por cierto, los padres de Pablo lo sacaron de la escuela antes del último año, decidiendo que antes de la graduación necesitaba reforzar su matemáticas y varios idiomas extranjeros, por lo que lo trasladaron a una escuela privada. Pero antes de que los caminos de los dos adolescentes se separaran, oh, en ese tiempo Leonardo hizo todo lo posible para arruinarle la vida a Pablo. No es que tuviera un conflicto abierto con él, pero en secreto ideaba todo tipo de formas para hacerlo, por ejemplo, extendiendo rumores tontos sobre él, persuadiéndolo para que en el día del maestro regalara a la profesora un perfume, diciendo que era su aroma favorito. Pero, en primer lugar, la pobre tenía alergia a los perfumes y en segundo lugar, el director reprendió a Pablo, diciendo que regalar perfumes a un docente no era apropiado, que era de mal gusto. Y cuando Pablo dejó la escuela, sí, Leonardo respiró con alivio. Y ahora, después de tantos años en los que Leonardo ni siquiera se interesó por Pablo, se encontraron de nuevo. ¿Fernández? Gruñó Leonardo, aplastado contra su propio coche. ¿Qué estás? ¿Qué estoy haciendo? Se entrecerró Pablo. Pues estaba pensando en si debería sacarte el alma ahora mismo. No, ni siquiera lo creo. ¿Por qué te has agarrado de mí? Se retorció Leonardo. ¿Decidiste recordar viejas rencillas escolares? ¿No es tarde para eso? Ya somos adultos. Suéltame, loco. ¿Rencillas escolares? Dijo Pablo, algo desconcertado, pero luego frunció el ceño de nuevo. No, hablo de lo que le hiciste a mi esposa. ¿Tu esposa? Ahora le tocaba a Leonardo quedarse desconcertado. ¿Quién es ella? Vaya, parece que no has olvidado cómo mentir, si se o Pablo. Echaste a mi esposa a la calle. ¿Echarla a la calle? Leonardo siempre no pensaba bien por las mañanas y ahora estaba completamente confundido, pero recordó algo y sus ojos se abrieron. ¿Te refieres a la vagabunda? Se llama Natalia, gruñó Fernández. ¿Cómo iba yo a saber que era tu esposa? Finalmente, el agarre se aflojó y Leonardo se retorció, se liberó y retrocedió. La trajeron como una vagabunda. ¿Se supone que debía ponerla en una sala con mamás normales? Esa mañana en el estacionamiento estaba sorprendentemente desierto. Pablo y Leonardo se enfrentaban el uno al otro, tensos, como si fueran depredadores listos para lanzarse. ¿Entonces no sabías? Dijo Pablo. No sabía si lo había repetido o si finalmente creía en lo que su interlocutor decía. No sabía, bufó Leonardo. ¿Cómo te imaginas qué? Ella no es una vagabunda, suspiró Pablo. Es una historia larga. Bueno, no importa. Entonces, tú, ahora el hombre parecía algo confundido. Entonces, ¿no tenías la intención de dañar a Natalia porque es mi esposa? Pero piensa en lo que estás diciendo. Leonardo giró el dedo en la sien. ¿Cómo iba a saberlo? La trajeron sin documentos. Ella ni siquiera entendía lo que pasaba. Está bien, asintió Pablo, así que echaste a una mujer en ese estado, ¿verdad? ¿Qué más podía hacer? Exclamó Leonardo y luego. ¿De dónde te enteraste de esto? ¿Ella misma te lo contó? Eso no es importante, respondió evasivamente Pablo. Ajá, entonces no ella misma, entonces alguien en el hospital tiene una lengua muy larga. Oye, ¿por qué viniste corriendo? Es decir, entiendo un poco cómo fue el asunto. Alguien de los nuestros te lo contó, ¿verdad? Por cierto, ¿quién fue? Leonardo resopló y en realidad no necesitaba que Pablo respondiera porque ya estaba todo claro. Eres una persona realmente repugnante. Sacudió la cabeza Pablo. Y yo pensaba que podrías llegar a ser una persona decente. Entonces volvemos a lo que empezamos alguna vez. Sonrió Leonardo. ¿A las predicciones sobre mi futuro? Escucha, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué te has aferrado a mí? ¿En qué sentido soy repugnante? Yo, por cierto, se alizó la ropa arrugada, soy jefe en la sala de partos. Una profesión respetable y útil, por cierto, y lo que pasó en la infancia o juventud no cuenta para nada. Si no tienes más quejas contra mí, aparte de que, según tú, no quería ensuciar un buen lugar con vagabundos. Espera, extendió las manos, ya aclaramos que no sabía que era tu esposa, ¿verdad? Así que, si tus quejas se limitan a eso, por favor, déjame en paz. Por cierto, en mi puesto soy uno de los mejores, si no el mejor y no haya nadie a quien pueda reprocharme en el hospital. Mis mamás, por cierto, todas dan a luz bebés sanos y... Leonardo, lo llamó Pablo, con un tono que hizo que Ramírez se callara y escuchara. Realmente prestó atención. Sí, estoy dispuesto a admitir que actué impulsivamente, que quería golpearte bien por lo que hiciste con mi esposa. Y sí, sin entender la situación, pensé que lo hiciste a propósito porque es mi esposa y que nosotros, cuando éramos jóvenes, no nos llevábamos bien. Bien, hemos aclarado que no tenías intención de dañar personalmente a mi familia. Yo mismo fui imprudente, olvidé que ella estaba en maquillaje, sin documentos y, por lo tanto, difícilmente habría entendido de inmediato que era mi esposa, ya que ustedes no se conocían y nosotros no hablamos desde hace como 100 años. Pero, ¿no crees que es normal negar asistencia médica a una persona, incluso si es un vagabundo? No, movió la cabeza Leonardo. Su mirada era fría y casi de acero. Eso dice mucho sobre ti como persona y por mucho que sea tu reputación, algo me dice que no eres tan blanco y puro como quieres parecer y yo, yo te voy a sacar a la luz, Leonardo. ¡Loco! Gritó Ramírez, giró el dedo en su sien y, evitando cuidadosamente a Pablo, se dirigió de nuevo a su coche. ¡Qué loco! Yo estoy bien. ¿Qué no ves? Me da igual. Es tu problema. Y no sabes nada de mí, dijo Leonardo y finalmente arrancó el coche, saliendo rápidamente del estacionamiento a toda velocidad y acelerando por la ciudad. Tenía que ir al trabajo, tenía que pensar bien en todo. Y, de hecho, sonrió del lado Leonardo, que bien que en un par de días se irá de vacaciones, al menos podrá descansar de todos y luego, luego ya se verá, pero seguro que inventará algo y saldrá adelante. ¿Es la primera vez que pasa? Marieta. Se escuchó la voz angustiada de Lidia en el pasillo de la sala de partos. Marieta, ¿dónde estás? Ayuda. La buscada aceleró el paso. Bueno, no, pensó Marieta, no caerá en esa trampa de nuevo. Su turno no solo había terminado, había acabado literalmente hace, miró su reloj, diez minutos. Y, por lo tanto, tiene derecho a no responder. Está cansada, se va a casa para tomar una taza de café con sus dulces favoritos y leer una novela romántica inacabada sobre un duque y una joven sin dote. Sin embargo, Marieta no tuvo en cuenta algo, es muy difícil esconderse de Lidia si ella te está buscando. Ajá. Aquí estás. Exclamó Lidia al finalmente alcanzarla. Marieta, frunciendo el ceño, se volvió hacia ella. Sea lo que sea que haya pasado, ya no estoy en el trabajo. Me voy a casa. Pero, empezó la jefa de cocina. Nada de pero, Marieta agitó la mano frente a su nariz. Ya he tenido suficiente con la aventura de ayer. Me volveré loca si no descanso. ¿Entendido? Sí, claro, levantó las manos Lidia. Solo que tenemos una situación, ya sabes. Y se quedó en silencio. Marieta daba golpecitos nerviosos con el pie. ¿Dar media vuelta e irse? Claro que tenía derecho, pero también tenía un fuerte sentido del deber profesional y una vez más, éste ganó a la fatiga. Está bien. ¿Qué pasó? Y el problema era serio, porque Pablo Fernández había regresado y, de nuevo, apareció a una hora en la que las visitas no estaban permitidas y, además, prácticamente se había colado en la sala de las mamás, trayendo lo que, bueno, no se recomendaba en absoluto, es decir, una enorme canasta de frutas exóticas y otra, grande, con flores también claramente exóticas y fragantes. ¿Puedes calmarlo, al menos? Se quejó Lidia. Me temo que subirá por las paredes hasta la ventana de la sala y entrará por la ventanilla. No quiero hablar mal de la gente, pero me parece que este hombre no entiende la palabra no. Sí, claro, Marieta puso los ojos en blanco. Está claro que sabes con quién estás tratando. Bueno, suspiró, ahora hablaré con él y luego me iré a casa. ¿Entendido? De nuevo, señaló a la jefa de cocina con el dedo. Ella sintió. Qué enojada estaba Marieta. Para cuando bajó, ya estaba lista para, al menos, regañar bien a Pablo Fernández y, a lo sumo, darle una buena lección para que aprendiera a comportarse correctamente. Al parecer, pensó Marieta sobre sus propios estados de ánimo, realmente necesito descansar bien, porque estoy pensando cosas raras. Buenas tardes, se dirigió decididamente hacia el hombre. Sí, era Fernández. Sólo miren cómo estaba un tipo atractivo allí en el banco con sus canastas llamativas, bonitas, exuberantes. Sí, el hombre había sido generoso. Su esposa tiene suerte. ¿Qué acordamos ayer? Dijo Marieta con firmeza. Que no te comportarías como un bárbaro y que seguirías las reglas. Perdón, él la miraba de una manera extraña, como si la viera por primera vez y también parecía un poco extraño, literalmente no se parecía a sí mismo. Te estoy diciendo que debes seguir al menos las reglas mínimas y si no puedes entender que esto, señaló las flores y las frutas, no se recomienda llevar a una mujer recién parida. Sin mencionar que esos aromas intensos pueden provocar alergias en otras mamás, entonces, por favor, extendió las manos, al menos espera hasta las horas en que se permiten las visitas. Te queda bien ser estricta, dijo el hombre con una sonrisa. Marieta casi se ahoga de indignación. ¿Qué clase de descarado es este tipo? ¿Está coqueteando con ella? Y sí, tienes razón. No soporto las reglas. En realidad, prefiero establecerlas yo mismo, pero por ti haré una excepción. Eres una doctora demasiado bonita. Por cierto, ¿qué haces esta noche? Marieta pensó que no podía indignarse más, pero ese tipo amplió sus límites. Sobre eso, voy a tener que contarle a tu esposa. La pobre mujer sufrió, te dio herederos, y tú. Perdón, de repente estaba tan cerca de ella, demasiado cerca, y además le tomó la mano con un galante beso. ¿Qué es esta barbaridad? La mano de Marieta se alzó para dar una bofetada y fue atrapada. Perdona, repitió él, y se miraron a los ojos, pero no estoy casado. ¿Qué? Marieta estaba completamente sorprendida. No estoy casado. Me temo que ha habido un error. Quizás me ha confundido con mi hermano. ¿Hermano? Si en ese momento hubiera aterrizado un ovni en medio del patio del hospital, Marieta se habría sorprendido menos. Verá, Pablo y yo somos gemelos. Esto ya ha llevado a situaciones confusas antes. Me temo que ha ocurrido un caso similar. Permítame presentarme, finalmente la soltó Samuel Fernández. Dígame, ¿no va a golpearme, verdad? No. Lo siento, parece que me equivoqué, pero tú, hizo un gesto con la mano cerca de su cara, realmente te pareces, aunque tú tienes un aire más feroz. Oh, acabo de decir eso en voz alta, ¿verdad? Lo siento, no quise decir eso, quiero decir, ¿tienen una cafetería u otro lugar similar aquí? Preguntó él, mirándola a los ojos. Sí. En ese caso, ¿podríamos ir allí? Y en realidad, Marieta ya debería haber estado en casa, esperando café, dulces y una novela romántica. Pero, ¿por qué decidió ir a tomar café, comer pasteles y hablar con este hombre? Pero la decisión estaba tomada. Cuando se sentaron en una mesa, Samuel se disculpó de nuevo y le pidió que le explicara las normas locales. No hay problema, dijo él. Enviaré a alguien a llevar flores sin aroma y en cuanto a las frutas, Natalia las adora y siempre las come. No se preocupe, no tiene alergias. Bueno, resuelvan ustedes el tema de la alimentación. Mi trabajo es avisar, dijo Marieta. Entonces, ¿ustedes son tíos gemelos? Así que tenemos gemelos. Fantástico, pero ya ha pasado en nuestra familia. ¿Y tú no estás casada? No veo un anillo en tu mano. Pero, ya sabes, cómo pasa a menudo hoy en día, relaciones sin matrimonio y todo eso. No estoy casada, dijo Marieta de golpe y se sonrojó profundamente. Pero, ¿qué se permite este irresistible Fernández número 2? Por favor, no hablemos de mi vida personal, intentó ser estricta otra vez. ¿Por qué no? Preguntó él, entrecerrando los ojos como si fuera una bestia evaluando a su presa. Porque me resulta incómodo. Pero si te resulta tan incómodo, ¿por qué aceptaste tomar un café conmigo? Podrías haber explicado las normas allí abajo. Porque no es educado preguntar sobre eso de inmediato. Bien, asintió Samuel. ¿Después de cuántas citas es apropiado preguntar sobre eso? Empecemos hoy mismo, si tienes la noche libre, para no perder tiempo. Escucha, Marieta nunca se había sentido tan extraña, ya me estás asustando. No me conocías ni cinco minutos y ya empezaste a coquetear. Hubo un silencio entre ellos. Está bien, reconozco que me apresuré desde tu punto de vista, pero, desde el mío, simplemente di el primer paso al encontrar a una mujer atractiva. Oh, no es necesario, se desvió, no llevo ni una pizca de maquillaje. Acabo de terminar un turno completo. Quiero dormir, me duelen muchísimo las piernas. ¿De verdad te gusté así? Marieta de repente sintió una valentía inusual. En ese caso, llévame a casa y no llames hasta dentro de dos días y luego, si no cambias de opinión. No sé, tal vez estés emocionado por ser tío y por eso estás tan raro. En fin, si luego no cambias de opinión, acepto salir contigo. Está bien, asintió él simplemente, luego se levantó y le tendió la mano, hagámoslo como dices. Me gusta que tengas tus propios principios y deseos. Es simplemente maravilloso. Pues bien, pensó Marieta y bostezó. Ese enfoque también le parecía aceptable y luego, bueno, no creía en absoluto que el extraño, aunque reconocidamente magnéticamente encantador, hermano del esposo de la paciente de su hospital, la llamaría al día siguiente, pero por pura cortesía le dio su número. Antes de irse de vacaciones, Leonardo tenía poco tiempo. Tenía que aparecer en el hospital unas cuantas veces más para resolver algunos asuntos y luego, espérame, playa de arena blanca y olas suaves del océano. Se dirigía a Bali. Leonardo Ramírez se oyó una voz familiar. Maldita sí. Justo cuando tenía un estado de ánimo normal, Laura se le acercó. ¿Qué quieres? Se volvió hacia ella con hostilidad. Estoy ocupado y tengo prisa, así que sé rápida. Lo siento, es sobre mi madre. Me prestaste el último frasco. Gracias, eres nuestro salvador, pero, nosotros, en fin, no podemos pagar por el ahora. Leonardo, ¿podrías esperar un poco con el pago? Y, ¿puedes, puedes darnos más medicina? Bueno, estarás de vacaciones, y mi madre. O sí, Leonardo cometió otro error en su comportamiento habitual, tan ordenado y lógico. Prestó la medicina porque Laura lo pidió mucho, suplicó en realidad. Y lo hizo. Bueno, ¿no es tonto? Y ahora, la realización de su debilidad actuó como el último grano de arena que hizo que todo se derrumbara. ¿Cuándo se va a morir tu madre? Gritó Leonardo en la cara de la chica. ¿Cómo me tienen harto todos ustedes? ¿Qué crees es muy importante para ella la medicina? ¿Buscas dinero para pagar? ¿Dispuesta a dar lo último? Pues, qué idiota. Leonardo, ¿de qué hablas? Murmuraba, susurraba Laura, retrocediendo hasta chocar con la pared. ¿Cómo puedes, Leonardo? Preguntaba con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Pero Leonardo ya no estaba pensando claramente. Simplemente se desahogaba. Estaba desbordando todo lo que había acumulado. Y en cuestión de minutos, Laura se enteró de que la medicina que su madre había estado tomando durante tanto tiempo era una simple farsa, hecha de extractos comunes de plantas básicas. Ramírez respiraba pesadamente. Parecía que se sentía un poco aliviado, pero al mismo tiempo, una ola de tsunami de la conciencia de que acababa de confesar un engaño lo golpeó. Afortunadamente, no había hablado de todos sus asuntos, pero lo que había dicho era suficiente para meterse en problemas. Con el gesto habitual, agarrando a Laura por la bata, Leonardo la acercó a sí mismo y, sujetándola por el cabello con la mano libre, le susurró con furia, mirando sus ojos llenos de lágrimas. No te atrevas a contarle a nadie. ¿Entendido? Si descubro que lo hiciste, tanto tú como tu madre tendrán problemas. ¿Lo entiendes? Entiendo. Me duele. Entiendo. Por favor, suéltame. Buena chica, dijo Leonardo con una sonrisa cínica. Ya me voy de vacaciones. ¿A dónde? A donde tú jamás podrás ir, miserable tonta. ¿Y sabes qué, si me ofrecieran elegir entre ti y un tiburón blanco para pasar las vacaciones, ¿sabes a quién elegiría? Al tiburón blanco y salió de la oficina cerrando la puerta de un portazo. Laura nunca había sido una persona fuerte y decidida. Más bien era tímida y cautelosa que prefería pasar un día algo peor, pero en paz, sin arriesgarse. Si hubiera seguido siendo así, tras las amenazas de Ramírez, sólo habría llorado y luego regresado al trabajo en silencio, guardando el dolor, el miedo y la amargura profundamente dentro de sí. Pero después de sus palabras sobre cómo los había engañado a ella y a su madre, Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Laura? Se sorprendió Marieta al ver a su subordinada. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Preguntó, leyendo relativamente bien la expresión en el rostro de la chica. Sí, ha pasado algo, asintió Laura. Por favor, ¿tienes el teléfono de Pablo Fernández? Creo que sólo él podrá ayudarme. Leonardo había esperado mucho este tiempo de vacaciones, lo había saboreado con anticipación. Pero, ¿por qué se sentía tan mal? Y le resultaba indiferente todo lo que lo rodeaba después del largo vuelo. Una y otra vez, recordaba todo lo que había sucedido últimamente. Era una racha negra en su vida. Cuando sonó el smartphone y apareció un número desconocido en la pantalla, a Leonardo le dieron escalofríos. Era un mal presagio. Podría haber ignorado la llamada, pero la respondió. Leonardo sonó la voz de Pablo Fernández al otro lado. ¿Otra vez tú? Estalló Leonardo. ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes qué? Estoy de vacaciones, así que... Leonardo. Algo en la entonación del antiguo enemigo escolar detuvo a Leonardo de colgar la llamada y lanzar el smartphone contra la pared. Leonardo, escucha, sé que sé todo. Antes de que explicara, Leonardo entendió de qué se trataba y luego Pablo explicó brevemente que, literalmente ayer, Laura se había acercado a él y le había contado el contenido de su conversación. También se lo había contado a Natalia. Sí, Laura descubrió que la esposa de Pablo estaba investigando este asunto y rápidamente conectó los puntos. Leonardo, continuó Pablo. Su antiguo compañero de clase, a quien sinceramente quería apoyar, estaba en silencio ahora, pero Pablo sabía que lo escuchaba atentamente. Leonardo, en resumen, un colega de Natalia, también periodista, encontró a un vagabundo con el que tú colaboraste, que era tu mensajero. En general, parece que ahora todo el mundo se enterará de ti y no sólo me refiero a la prensa, sino también a los familiares enfadados de las personas a las que has engañado. ¿Entiendes, Leonardo? No sé por qué empezaste con todo esto, pero, quizás sea un tonto por decirlo, pero me parece que no eres una persona completamente mala. Quiero ayudarte, Leonardo. Cuando regreses, pagaré un buen abogado para ti. ¿Oyes? Aún se puede arreglar, al menos en parte. Leonardo, me estás escuchando, ¿verdad? Te escucho, respondió Leonardo Ramírez con una voz sin emoción. Tú, ¿por qué decidiste advertirme? Porque no quiero que estés completamente solo. Sería incorrecto incluso para alguien como tú. Después de todo, había algo bueno en ti, algo brillante, llámalo como quieras, pero no eres completamente malo, Leonardo. Es curioso, se rió Ramírez, y agradable cuando alguien cree en ti. Gracias por avisar. Me voy. ¿A dónde? Primero me voy a emborrachar, y luego pensaré. Leonardo no estaba bromeando. Sí, a lo largo de su vida había sentido un fuerte desdén por el alcohol, pero de repente vio en él su única salvación. Emborracharse, olvidar, desconectarse temporalmente de los problemas. Afortunadamente, había un bar en el hotel donde se alojaba, donde le servían. Le servían, una y otra vez, sin hacer preguntas, y luego, cuando ya no podía más con el alcohol, Leonardo decidió ir a la playa. ¿Para qué había venido aquí si no? La playa estaba llena de gente y era ruidosa. Leonardo, tambaleándose, avanzaba hacia el agua, las olas lamían sus dedos de los pies, luego los tobillos, las rodillas, el mar estaba cálido como leche recién ordeñada, y parecía tan acogedor. No necesitaba casi nadar, las olas lo llevaban por sí solas. Vaya, cuánto había nadado sin querer. Sin embargo, pensó Leonardo, era buen nadador, así que volver a la orilla no sería difícil, especialmente en compañía tan agradable. Eh, delfín, hola. Gritó Ramírez borracho, al ver una aleta triangular en el agua y chapoteando con las manos. Eh, delfín, ¿quieres ser mi amigo? ¿Acaso no soy necesario, maldito estafador, y me espera el castigo? ¿Qué me importa? En realidad, me importa todo un comino. Leonardo se movía lentamente hacia la orilla, el habitante del mar con aleta lo acompañaba, luego se escondió brevemente de vista, chapoteando en algún lugar a un lado y luego regresó cerca del hombre. ¿Y qué pasa? pensó Leonardo, ¿por qué en la orilla la gente está tan agitada, corriendo de un lado a otro? ¿Por qué las personas se han lanzado fuera del agua? ¿Acaso tienen miedo del delfín? Se reía. Bajo el sol abrasador y con el alcohol en la cabeza, todo estaba nublado y su cuerpo no respondía bien. De repente, Ramírez se quedó paralizado. Apenas se mantenía a flote, pero no podía moverse porque de repente se dio cuenta de que no había un delfín cerca, sino un gran tiburón blanco. En la playa, los salvavidas y la gente común gritaban, agitando los brazos. La mente nublada de Leonardo comprendía que parecían estar llamándolo para que regresara, para salvarse, pero no podía moverse. Sentía un miedo tremendo y, al mismo tiempo, curiosidad por saber si era cierto que los tiburones podían ser tan grandes como para morder como si fueran una cañita. Al parecer, tenía delante un ejemplar excepcional. Leonardo tragó con dificultad. ¿Y si no atacaba aún? No pueden todos los tiburones ser peligrosos y eternamente hambrientos, ¿verdad? Y al final, pensó Leonardo, no puede ser que todo en mi vida sea tan malo, tan horrible, como para que, además de los problemas que ya tengo, un tiburón me ataque. Eso sería, disculpa, simplemente una fantasía. Luego, en algún momento, la aleta volvió a desaparecer de la vista y algo desde abajo en el agua lo empujó de nuevo y luego lo tiró con toda la fuerza hacia abajo en la profundidad del mar. La gente en la orilla gritó y corrió más agitada que antes. Leonardo quiso gritar, pero sólo agitó los brazos y de repente perdió el conocimiento. Lo perdió antes de que el tiburón volviera a atacarlo. Chicas, asomó Margarita a la habitación. Se estaba preparando para dar de alta y ahora iba de un lado a otro con alegría, pero regresó a la habitación pálida y temblando. ¿Han oído la noticia? Nuestro jefe. ¿Qué noticia? Preguntó la curiosa Lucía. Un tiburón lo atacó, se fue de vacaciones al mar y eso es todo, soltó Margarita y se puso aún más pálida. ¿Qué? ¿De verdad todo? Exclamó Lucía. ¡Qué horror! Escuché que Leonardo Ramírez es un gran profesional, pensaba que quizás podría consultar con él. Vaya mala suerte para el hombre. No puedo creerlo. No sólo a ella le costaba creer lo sucedido. Cuando Laura se enteró, tuvo una crisis nerviosa. Tuvo mucha suerte de que había personas comprensivas cerca. Marieta y Samuel Fernández, que no la dejaron sola en ese estado, la ayudaron a llegar a casa. Samuel Fernández, al igual que su hermano, después de enterarse de que Laura había sido víctima de Ramírez, le ofreció su apoyo y, más específicamente, dijo que ayudarían a su madre a someterse a todos los exámenes necesarios y recibir el tratamiento adecuado y cumplieron su palabra. Laura tuvo dificultades para creer primero en esta bondad. Así, sin más. ¿Es posible? Pero era verdad. Y pronto, por cierto, la madre de Laura comenzó a recuperarse. Resultó que muchas de sus enfermedades eran tratables. Lo principal era abordarlas de manera integral y no dejar el organismo sin tratamiento durante un tiempo prolongado. Mientras tanto, en el hospital se difundían noticias, rumores y chismes. Después de todo, una persona tan respetable como el jefe resultó ser un sofisticado y despiadado estafador y además se convirtió en víctima de un ataque de tiburón en las aguas de un popular resort. Muchas personas, sacudiendo la cabeza, decían que no pudo evitarse la ley del boomerang, el villano recibió lo que merecía por enriquecerse con la desgracia ajena. Natalia con sus gemelos, así como Margarita con su hijo y Lucía, que había dado a luz a una niña, no sólo lograron hacerse un poco amigas mientras estaban en la misma habitación, sino que después de la alta continuaron manteniendo el contacto y con el tiempo se hicieron amigas de toda la familia. A Marietta a veces le parecía que ella era la que más sufría por Ramírez. No, nunca fueron amigas, pero él la impresionaba como profesional. Le resultaba muy difícil aceptar el hecho de que en una persona pudieran coexistir dos lados de la personalidad tan opuestos, un médico talentoso y un estafador sin corazón. Marietta no le dijo a nadie sobre esto, pero después de que Ramírez fue enterrado, lo visitó un par de veces en su tumba y dejó flores allí, y de alguna manera se sentía un poco mejor. ¿Otra vez tú? Dijo Marietta cuando, saliendo del hospital después de su turno, descubrió de nuevo el automóvil en el estacionamiento. El automóvil de Samuel. Pero también estaba Fernández allí. Te lo dije, intentó ser severa Marietta, no necesitas darme un ride cada vez. Me las arreglo perfectamente en el transporte público. Soy una persona independiente. No lo dudo en absoluto, sonrió el hombre de manera irritante y encantadora al mismo tiempo, pero puedes considerar que me haces un favor si es más fácil para ti. No sé, deteniéndose, Marietta ajustó nerviosamente la correa de su bolso en el hombro. No sé nada. Me has confundido por completo. De hecho, estaba muy confundida últimamente y no tenía nada que ver con el antiguo jefe, sino con el hombre que tenía delante de ella. Marietta ya tenía más de 30 años. Sus padres, una familia completa, pero siempre sintió que no había verdadero amor entre sus padres, que no se divorciaban simplemente porque les resultaba conveniente, beneficioso y familiar vivir así. Y además, porque querían criar a su hija en una familia completa. Y lo que más temía Marietta para sí misma era repetir un escenario así, relaciones sólo por cumplir, simplemente así. Y entendía que era tonto esperar un amor deslumbrante. Después de todo, se decía Marietta mil veces, no todas las personas en el mundo están obligadas a encontrar ese tipo de amor en su vida. Pero el corazón dolía y demandaba emociones intensas y en la cabeza giraban, a pesar de todos los argumentos racionales, los sueños. Y así, él apareció en su vida, un hombre en el que era tan fácil, tan deseable creer, pero el problema era que Marietta tenía miedo de equivocarse. Porque entonces podría arruinarlo todo, y su vida ordenada, meticulosa y tranquila se iría al traste. Así que decidió, era hora de tomar una decisión final. Y, quizás, sí, quizás hoy mismo debería decirle a Fernández que no está lista para todo esto, que busque a otra que necesite todas esas románticas preciosidades, todas esas declaraciones apasionadas, otras rarezas del amor. Ella simplemente no podía permitirse arriesgarse así. Pero primero, pensó Marietta, para que esta conversación tenga lugar, es mejor sentarse en el coche en lugar de estar en el patio. Además, parece que se avecina lluvia. En el camino, Samuel propuso parar en alguna cafetería, pero Marietta rechazó. Ni hablar. No, no permitiría que nada la desvíe de su actitud seria. Y comenzó a hablar. Las palabras salían de ella en un torrente rápido y formaban pensamientos que reflejaban sus miedos, esperanzas, preocupaciones y demás inquietudes. ¿Y eso es todo? Preguntó finalmente Fernández. El coche se detuvo. Habían llegado y estaban parados frente al edificio donde estaba el estudio de Marietta por el cual ella pagaba una hipoteca. ¿Sólo tienes miedo de equivocarte? ¿Sólo eso? Se volvió indignada Marietta hacia él. ¿Es eso lo que piensas, que no es un argumento suficientemente sólido? ¿El hecho de que no quiero arruinar mi vida? ¿No se te ha ocurrido que quizás la estás arruinando al negarte a esto? En la voz de Samuel aparecieron notas rugientes, sus ojos brillaron y acercándose a ella tomó a Marietta de la mano apretando sus dedos con fuerza pero con cuidado. ¿Y si pasamos al tú? Marietta, ya es hora de tomar una decisión porque yo no puedo seguir así. Necesito una respuesta definitiva aquí y ahora. Yo le faltó el aliento. Así que ella deseaba tanto resolverlo. pero ¿por qué era tan difícil pronunciar ese no que había ensayado mil veces y renunciar a la posibilidad de encontrar la felicidad con ese hombre? ¿Por qué al pensar en ello sentía una intuición instintiva de que estaba arriesgando cometer el mayor error de su vida? Yo repitió. Samuel no esperó a que ella dijera finalmente lo que fuera. Simplemente selló sus labios con un beso ardiente lleno de deseo de poseer y no soltar nunca más. Y el beso duró hasta que se les acabó el aire. Ahora puedes hablar y lo juro aceptaré cualquier respuesta. Marieta abrió los ojos su cabeza daba vueltas y su corazón latía con ligereza la pesadez de la ansiedad se había ido. Bien respondió ella quiero quiero intentarlo aunque puede equivocarme. ¿Cuánto tiempo he esperado esto? Exclamó Fernández luego la trajo a sus cálidos y tiernos abrazos. Parece que desde nuestro primer encuentro agregó en voz baja al oído no puedo creer que te hayas enamorado de mí cuando estaba toda desaliñada y cansada en el turno se rió suavemente Marieta y luego tendrían toda la noche para hablar y toda la mañana y todo el día y frente a ellos estaban seguros les esperaba una vida entera compartida por cierto te he contado sobre Laura dijo Samuel durante el desayuno no como está sé que está en un sanatorio con su madre respondió Marieta sí te dijeron que cocinas unos crepes impresionantes no digas tonterías entonces qué pasa con Laura resultó que Pablo había confiado el cuidado de Laura y su madre a uno de sus asistentes personales y de manera inesperada entre este hombre y Laura comenzó un romance y ahora estaban planeando casarse creo que también es hora de que nosotros lo hagamos de repente dijo Samuel y antes de que Marieta pudiera entender de que hablaba apareció ante ella una caja escarlata con un anillo o dijo ella es esa tu respuesta levantó una ceja Samuel cállate por favor Marieta se quedó con la mano sobre el anillo necesito pensar y cuánto tiempo preguntó Samuel con voz lamentosa o está bien acepto contento has arruinado toda la romanticidad del momento quizás quería que me persuadieras un poco más bueno no no quería simplemente te amo ella se lanzó a su cuello esa mañana por supuesto sólo hablaron sobre la próxima boda sí y sobre la vida familiar futura mi hermano y yo tenemos opiniones similares ambos valoramos las tradiciones familiares dijo Samuel eso es bueno respondió Marieta excepto aquella en la que los hijos vienen al mundo en casa y en la cama familiar de los Fernández y que no te gusta de eso creo que allí es el mejor lugar para que nuestro hijo nazca porque crees que el primero será un hijo porque lo deseo mucho eres un descarado y egoísta se rió Marieta y le dio un toque juguetón en la nariz a Samuel no nuestros hijos nacerán en un lugar adecuado creo que en el hospital donde trabajo que opinas tenemos un personal muy bueno y condiciones modernas bueno si es lo que quieres que así sea respondió Fernández si te ha gustado la historia por favor dale un me gusta y suscríbete al canal